¡Suscríbete al canal! ¿Le pidieron que se fuera? ¿Cómo? ¿A punta de pistola? ¿Y quiénes son ellos? Ellos. Por fin hicieron lo que mi padre debió haber hecho hace mucho tiempo. Ahora todo está mucho más tranquilo por aquí. ¿No has respondido a mi pregunta? Por supuesto que no. Tú estás aquí por lo mismo que él. La razón por la que los bandidos no nos dejan en paz. ¿Y quieres que confiemos en ti? Tiene que haber algo que pueda hacer para convencerte. No tienes que convencerme. Me da igual. Demóstrales a todos qué has venido a dar, no solo a recibir. Por cierto, me llamo Esgi. Kyle Crane Esgi. ¿Puedes darme al menos alguna pista? ¿Qué es lo que necesitáis? Supongo que podría ayudarte. Pero recuerda que un día tendrás que devolverme el favor. De acuerdo. Las aguas subterráneas quedaron contaminadas hace tiempo. Imagina que consigues que volvemos a tener agua limpia. ¿Y supongo que hay una forma de hacerlo? Así es. Pero está en territorio de bandidos. Algunos hombres se prestaron voluntarios para ir allí, pero jamás regresaron. Así que no te lo aconsejo. A menos que sintas deseos de morir. En ese caso, sigue la tubería. No te lo aconsejo. No te lo aconsejo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ven aquí, amigo! ¡Cada cliente nuevo es una bendición! ¿De verdad vendéis algo aquí fuera? Agua, agua cristalina, nada de diarrea. Y sabe como si un ángel se posara en tu lengua. Cuatro litros por cinco kilos de comida. También aceptamos oro. ¿Cinco kilos de comida por agua? ¿Vas a empezar a cobrar también por el aire? Vaya, tenemos un regateador. Mira allí abajo, tarugo. ¿Ves eso? Es un rosco. Le mandamos a los regateadores. ¿Aún quieres regatear? Te diré que te cambio tu vehículo por algo de agua. Que te follen, gilipollas. Tú lo has querido. Muchachos, a por él. ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!